Pues muy bien, nos viene este tema que también es del maestro Serrat, que se llama Aquellas pequeñas cosas, esas que nos sorprenden en la vida. Sean ustedes bienvenidos a esta noche. Te gracias a tus hijos. Son aquellas pequeñas cosas, que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel, en un cajón. Como un ladrón, desechan detrás de la puerta, te vienen tan a su merced, como hojas muertes. Que el viento arrastra ya aquí, que me sonríe tristemente, nos hace que lloremos cuando nadie nos ve. Como un ladrón, desechan detrás de la puerta, te vienen tan a su merced. De la puerta, te vienen tan a su merced, como hojas muertes. Que el viento arrastra ya aquí, que te sonríe en tristecía, nos hace que lloremos cuando nadie nos ve. Que el viento arrastra ya aquí, que me sonríe en tristecía, nos hace que lloremos cuando nadie nos ve. Que el viento arrastra ya aquí, que me sonríe en tristecía, nos hace que lloremos cuando nadie nos ve.